¿Por qué no? Me ha pasado histérico. Este no quiere nada más acercarse a mí, tonto. Venga, mira al gatito. Mira, Minnie. Mira qué guapa. Mira, Minnie, qué bien se porta. Ya no se va corriendo ni nada. Ni se tira. Ya se estaba poniendo más grande esa. Por lo otro de eso de caminar, digo, voy a ir por un cachorro sabiendo qué hace. Y de tanto así. Nada, mira, pasa adelante.